Después de este mini hiatus que hubo al final del año Del 2023 Donde no hicimos ni siquiera los mejores discos Ni nada de eso Apenas estamos retomando pues Todas las recomendaciones y etc Pues de autopoética ya lo escuché Pero tampoco hice el resumen Es que entonces ya tiene más de un mes el hiatus Pero bueno, dos meses, como tres Este Tenía pendiente obviamente ver los lyrics Tango de las rosas no lo he escuchado Porque además Tango de las rosas no está La verdad, luego luego me sonó que no estaba aquí Tengo ganas de escucharlo Es el video previo En su historial En su canal oficial Tango de las rosas, tengo unas ganas enormes De escucharlo, pero las recomendaciones que venían En los comentarios que me ponían En Instagram y en Twitter Era pornocracia, pero dice el lyric Bueno, pero aunque el lyric También dice amantes suicidas Que no es oficial, pero yo creo que ya lo dejo Así mon Vamos a escuchar pornocracia Que es el más nuevo Y luego escuchamos Tango de las rosas Que yo imagino que es en vivo Ese, tengo muchas ganas de escucharlo Pero también para ir recordando un poquito Para ir readaptándome al sonido Que escuché en autopoyética Que no sé por qué se me pasó Desde que empezamos a escuchar Bueno, empezamos a reaccionar A los singles previos al lanzamiento del disco Se me pasó por completo la cara que tenía En el En La cara La cara que tenía en la portada Este, entonces esto es pornocracia Obviamente lo importante de esto De esto es apoyar a A Mon Laferte Escuchar No importa que hayan escuchado muchas veces Autopoyética Escucharlo a través de las plataformas oficiales En los canales licenciados De Mon Laferte Escuchar obviamente Y ver los videos a través de sus canales Igual licenciados Aquí pueden dar like Compartir Suscribirse Y Espero que hayan tenido una feliz navidad Un feliz año nuevo Que lo estén teniendo Si lo están viendo a inicios del 2024 Y que tengan todavía muchos años Por seguir disfrutando la buena música Y a Mon Pornocracia No recuerdo bien el sonido Pero vamos a escucharlo ahorita Una, dos tripas Go Si recuerdo que vino experimental No tan experimental el disco como Dime Como pensé que se iba A aventara Y no me acordaba Que tuviera esta nostalgia Este track Y eso no me acuerdo tampoco A ver Si te lo hace como yo Ah La letra ya está recordando un poco Si te dejas hacerle Esas cosas sucias Dime si eres feliz No hay nadie que te pueda dar Lo que está ahí Me vas a recordar Ahí Nadie con mi cara de vulgaridad Te va a matar Ahí alguien ahí Iba a decir Pensé que eran sus manos Ah ya recordé Emano ¿Quién va a llenarte las noches? Nadie te podrá saciar Dime Que titana el consejo feroche Nadie te podrá saciar Y yo sé Que tratas de olvidarme Pero besaste al mismísimo demonio Adiós La única pausa Si ya hay que Ya hay que no es ella Este Más que lo que está sucediendo En el video Que pues obviamente También es finalmente Una declaración De esta De este sin censura De este Nada De este temerario Aventarse A todo Mon Laferte Este La letra Ya me record Si mano Si si recordé Ahora si Ahora lo que Lo que Si es que cuando Escuché por primera vez El disco de Autopoyetica Lo hice a través De las plataformas No Escuchando el video No escuchando No viendo las letras Perdón de Genius Y eso como usualmente Hago aquí en las reacciones Y ya tengo aquí Ahora si la letra La letra que la letra En Genius Porque Todas estas Frases en El italiano Me parece que Lo está cantando Oh si Dime Bueno La traducción ¿Quién te dará Tu sexo feroz? Dime Chi Ti Dara El tú Oceso Feroche Adiós Cativo Amore Pues como suena tal cual Adiós Amor Malvado Hay una parte muy interesante Que Que luego luego me vino a la mente Desde que estaba Escuchando Todo de la Autopoyetica Pero así al final Una, dos, tres Pero besaste al mismísimo demonio Adiós Cativo Amore Marcos Sondans Sodans Sudans Marcos Sudans Él es Marcos La saliva Il tuo angolo Nascosto Ti piace Lo so Ti piace Malato del mentere Dipendente Dallo sperma Che piole In tui fluidi Uragani Inondazioni Ti piace Lo so Que ti piace Pornografía No hay nadie Que te pueda Dar lo que te vi Me vas a recordar Nadie con mi cara De vulgaridad Te va a matar Dime Quien va a llenarte Las noches Todos estos Coros Los había perdido En la primera escucha Que titana El culzazo Feroche Nadie con la saciedad Y yo sé Que tratas de olvidarme Pero besaste Al mismísimo demonio Adiós Cativo Amore ¿Quién va a calmar Este deseo Calmar ¿Quién va a calmar Este deseo Calmar ¿Quién va a calmar Este sinfonio Quiere cogerme Como aquella última vez ¿Quién va a calmar Este deseo Calmar Es una enfermedad Que te va a matar ¿Quién va a calmar Este sinfonio ¿Quién va a calmar Este deseo Corazón Y yo sé Yo sé Yo sé Que tratas de olvidarme Las texturas Las texturas que hay alrededor Haciendo paneo Y Los arreglos Y eso Ya son un Un orgasmo musical En sí Hay varias 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 cosas Que pues Vale la pena Más bien Dedicarle un video Completo Un comentario Por ahí Seguro Voy a ponerme a buscar Entradores de contenido Que hayan Reseñado ya La autopoyética Y los voy a invitar A algún comentario Porque Hay varias cuestiones Pornocracia como tal Es una palabra Que Obviamente es compuesta Pero que además Es muy interesante Porque obviamente Pues la Pornos Pues viene De esta raíz Que muchas veces Es malentendida Como que se refiere Automáticamente a las prostitutas Y En realidad Pues obviamente Se refiere A todo esto Que tenía un interés De O Toda la literatura Obviamente por la pornografía Que traía este interés Este Más bien Onanista Que desde luego Intentaba incitar Este Pues a los sentidos Exaltar Estos deseos Pues bajos Que muchos consideraban Como vulgares Sobre todo Pues obviamente En los Bueno todavía Hasta la fecha Pero sobre todo Pues en la edad media En los tiempos Un poquito más Presuntuosos Pero Kratos Gracia Pues obviamente Es poder De ahí viene democracia Que el poder del pueblo Pues aquí Pornocracia Es más que No sé si Mon intenta ponerlo Como No creo que En el Que Van a Banalizar tanto El sentido de prostituta Aunque también El sentido de prostituta Es muy bueno Y no digo Que se esté nombrando así ¿No? En un sentido peyorativo Sino Si utiliza la raíz Del término de pornografía Como la La acepción más utilizada El Poder del sexo ¿No? El poder que Que te da precisamente esto Además Hay que reconocerle La plomo Para Para por lo menos Seguir Este Lip-syncing Del video Este Con el estoicismo Que le permita El gozo ¿No? Este Pero Pero por ejemplo En este Las primeras prostitutas Se cree Sobre todo Ovidio En su metamorfosis Que obviamente Fue anterior a la de Kafka Él hablaba de este personaje Pygmalion Y de las propétides ¿No? Las propétides Que eran las hijas De Propoetus Y que Ellas Supuestamente Fueron las primeras prostitutas Pero que en realidad Su primer gran pecado No fue tanto El ofrecer a su cuerpo Sino el que ellas Negaban que Venus fuera La única diosa ¿No? Que Algunos dicen Que es más bien Que rechazaban La idea de Venus Como diosa Pero en una sociedad Politeísta Como la griega En realidad ellas Lo que decían Era Es que Es que todo puede ser Todas podemos ser diosas De hecho Va muy de la mano Con el estoicismo ¿No? Que ahora muchos Piensan que el estoicismo Es más como Como no sentir nada Y como tener Una plomo constante Y ajeno a toda emoción Pero en realidad El estoicismo Pues Como lo ponías Este Zenón Que fue el primer Primer gran estoico Era más bien Reconocer a la deidad En todo Si Dios está Si las divinidades O la divinidad Está en todo No puedes Hacer Perrinche O enojarte Y destruir cosas Y enojarte Por cualquier cambio Porque Tienes que reconocer Que la idea Que Dios está Pues presente En todo lo vivo Y en todo lo no vivo Un poquito como la idea De Espinosa De que Dios es todo Y entonces Pues era más o menos Lo que seguían las propétides Que ellas decían Pues es que Venus no puede ser La única diosa Todas lo somos Y entonces Intentaban En este término Ahora sí ya Más extendido De la palabra Vulgarizar el sexo Vulgarizar en el sentido De vulgo Que significa pueblo Y es decir Pues porque Tenerlo así Como algo Sucio Como algo Prohibido Cuando es el origen De la vida Y el hecho De que en esta Canción Empiece Empiece En estos arreglos Electrónicos De a poco Se vaya Los arreglos Como de mariachi De a poco Termine como Casi con arreglos Medio de Pues no salsa Salsa Pero sí Estos del caribe Con pianos Haciendo unas elaboraciones Bastante complejas Bastante intrincadas Y sin embargo Llenas de una textura Decía Súper rica Sabrosa Sabrosa Y todo esto Pues creo que Precisamente Eleva Más que Más que vulgarizar En el sentido Mal Aplicado Me parece Que eleva A un término De divinidad A una relación Aun cuando la relación Pues esté girando En torno a una despedida Porque además No es nada más El hecho De estarse uniendo El hecho De las carnes El hecho Del gozo El hecho Del orgasmo Sino el hecho De que De que Quién te va a dar Todo lo que te diga De la manera Tan feroz Que te la estaba dando Inclusive Nombrándole En una Una lengua Tan Pues tan romántica Como el italiano La parte en donde Este personaje Empieza a recitar Sobre pornocracia Pues precisamente También es básicamente Un poema Este A esto Al poder De De la pornocracia Vamos Y esto nada más Es por encimita De esta primera canción De esta única canción Esperemos Esperemos eventualmente Ya se hagan Este Está haciendo hasta Visco Creo en la portada Jejeje Oh Manu Jalil También estuvo De coproductor aquí Bueno Pues finalmente Ya escuché Ya bueno Ya he escuchado De nuevo este track Pero volví a escucharlo A verlo A entender las partes Que se me habían pasado De los sintetizadores Y eso Y bueno Además con Con este Con esta bonita Multimedia Pues como no te va a alegrar El día Espero que Pues todos Tengan una Un día Así Jejeje Y Pues que Sigan recordando Este gran disco Y que Nos sigamos viendo En adelante ¿No? Aquí nos Bueno todavía queda pendiente Un track más Por lo menos De su videografía Pero pues En adelante Seguiremos Escuchando Escuchando Perdón a Moon Laferta Esto ha sido todo De momento Hasta la siguiente Nadie con mi cara De vulgaridad Te va a matar Dime Adiós